Continúo dando vueltas en esta gira 2023-2024. Si quieres venir a verme en directo, dale abajo al link que tienes en la descripción y compra tu entrada para la ciudad que mejor te venga. Vente, que la liamos. Jordi Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Es la primera vez que tenemos un político de Esquerra. Empezamos bien. Bueno, así te han puesto en la tele en algún momento, ¿no? En algún momento, sí, sí. Pero por suerte ya no. ¿Cuándo empezaba para ti todo esto de estar en un barrio, que ahí cada uno quiere ser una cosa? Yo había, toda la vida había querido ser actor, pero mi padre me dijo que eso no era serio y que tenía que hacer una profesión que me diera de comer y que la felicidad es una cosa para los fines de semana, que de lunes a viernes tienes que trabajar y ganarte la vida, que yo no era feliz trabajando, me decía mi padre, tu abuelo no lo era y tú tampoco lo vas a hacer. Porque eso es así. Y los sábados ya es otra cosa. Entonces tú te vas a casar, vas a tener hijos y vas a ser muy feliz. Entonces yo me deprimí porque dije, coño, con 14 años dices, yo no me quiero casar, no quiero tener hijos y quiero ser feliz también el miércoles. Entonces estudié enfermería, trabajé como enfermero en el hospital del Valle de Brón y dije, pues casi que no me funciona la teoría paterna. Mi padre era muy buena persona, pero era un niño de la guerra, que se había criado sin padre, que había pasado hambre, la época esa que hambruna de verdad en España. Entonces, claro, él quería dejar asegurado a sus hijos. Y entiendo perfectamente su razonamiento, pero no era el mío, era muy aburrido. El futuro que me esperaba, no por nada, porque es que no me apetecía lo de ser enfermero. Que es una profesión maravillosa si la has escogido, pero si casi que te han dicho, haz algo serio. Total, que estando currando en el hospital, me puse a ensayar un monólogo para la escuela de teatro y entré en el Instituto del Teatro de Barcelona y ahí empezó todo. ¿Pero tenías como algo cuando estabas de enfermero? ¿Hacías algo con los pacientes? No, no, no. Eso me lo preguntaba. ¿No has tenido eso? No he sido nunca gracioso, tío. Ni contador de chistes, ni mierdas estas. Entonces, tu humor viene más desde un punto intelectual. Mi humor viene de un guión. Mi humor viene de un guión que o me he escrito yo o me han escrito los demás, pero que no soy de llegar a las fiestas. Y a mí me ha llegado el gracioso de Jordi. Es un tío un poco discretito y tal. Pero bueno, es lo que te digo. Es un humor que viene del pensamiento, un humor que viene de la intelectualidad o de pensar algo. Esto parece que va a ser gracioso. Esto parece que va a ser gracioso. Bueno, yo empecé a escribir. Yo creía tan poco en mí que dije, como no me va a llamar nadie, me voy a escribir yo mis cosas. Entonces empecé a escribirme mis cosas. Y entonces empezaron a funcionar. Y luego ya me llamaron y seguí escribiendo porque vi que me producía mucho placer lo de escribir. Y he alternado los dos trabajos toda la vida. He escrito y he actuado. Se me conoce como actor porque estás delante de la cámara. Y lo de escribir, pues la gente no se entera tanto. Pero he hecho las dos cosas y he vivido de los dos siempre. Esto de que te produzca placer el escribir, yo lo envidio de una manera porque me pasa como mucha gente que te pones... Tú quieres tener algo escrito. Pero el proceso de escribir a mí me genera como muchas sensaciones... Como que tensión, no quiero estar haciendo... Yo estoy en el autobús y escuchas a dos señoras diciendo... Le he dicho a mi marido que se tiene que morir antes que yo porque si es al revés, no sé quién le va a hacer la tortilla. Por ejemplo, ¿no? Y entonces eso... Digo, hostia, qué bueno esto. Y te escribes eso y a partir de ahí me tiro, me meto 20 páginas. Pero me da muy... Entonces creas personajes y te inventas realidades. Me produce placer, de verdad. Es muy liberador escribir. Yo empecé a escribir porque me daba... Cuando tienes un problema, si lo escribes, el problema baja. Entonces yo descubrí eso y dije, ah, pues mira, voy a empezar a escribir. Pero luego ya se convirtió en un placer. ¿Pero que era más como rollo diario al principio? No, como si fuera... Escribir es terapéutico, es como liberador, es como ir al psicólogo un poco. Entonces tú escribes y cuando te enfadas con alguien, en vez de pegarle una hostia, dices, es que le pegaría una hostia. Entonces... Te relaja. Entonces, ahora, por ejemplo, en Alimañas, lo que se dice en esa película es palabra por palabra lo que tú has escrito. Sí, sí. Bueno, hemos escrito entre dos. Vale. Yo hace 20 años que escribo con otro. Menos los libros de relatos que he publicado. Entonces lo que hacemos es que escribimos juntos y yo cuando hemos terminado, yo me voy a mis cosas, a las series o a lo que sea, y él se queda dirigiendo. Y esta vez, la productora nos ha dicho, oye, ¿por qué no lo hacéis todo hasta el final? Y empezamos con nada, de nada, a estar pendiente de la peluca de Loles León o de las heridas de Silvia Abril o de... Lo hemos hecho todo hasta el final. Ha sido la primera vez dirigido. Porque a mí lo que me gusta es escribir y actuar. Yo, si no, no me hubiera metido en esto. Me lo he pasado súper bien. Ha sido súper intenso, bonito. Ha sido maravilloso. Agotador de cojones, también te lo digo. Pero el resultado final es que quiero hacer otra. O sea que es positivo. Bueno, esto está guay. Pero además también que veo en ese cartel, porque yo te he dicho, he podido ver el trailer, tengo unas ganas de verla, que flipas, pero veo una gente con mucha energía. Muy energéticos, todos. Mucha, mucha. Estamos Carlos, a veces y yo, que somos dos hermanos. La historia es la historia de dos hermanos que están muy jodidos económicamente y moralmente también. y están deseosos de que palme la madre porque tiene un edificio que se está cayendo a trozos y quieren heredar. Entonces, Carlos está todo el día cuidando de la madre y es un maestro pusilánime que va de la escuela a casa a casa y quiere el dinero porque se quiere ir a las Islas Canarias, que ya me dirás tú, el sueño que tiene. Tampoco es que sea muy un gran sueño. Y el otro ha hecho un pufo que lleva toda la vida haciendo pufos y necesita la pasta porque le van a meter en la cárcel. Y la madre esta es de hierro, no se muere nunca. Entonces se plantean a ver si le pueden dar un empujoncito a la señora. Una ayudita. Una ayudita. Y entonces, por otro lado, están las vecinas que son Carmina Barrios, Loles León y Pilar Vergés que estas no quieren que se muera porque están de alquiler y se van a quedar en la calle. Y ahí está sembrado el conflicto. Y luego está mi mujer que Silvia Abril que va por libre, que quiere coger unos abanicos que le prometieron hace 30 años y monta un pollo toda la película obsesionada con sus cosas y ahí está servida la comedia y el conflicto y el lío y el bodevil. Me gustaría saber qué es lo que te lleva con tu colega a escribir Arimañas previamente la obra de teatro porque este tema y qué es lo que queríais contar. Es que escribes diferente cuando empiezas lo que te decía de liberador, cuando empiezas a escribir escribes mucho para aclarar tus ideas, para entenderte cuando llevas unas cuantas que empiezas a escribir ya más por oficio y vas haciéndote mayor pues entonces despiertas intereses vas encontrando cosas en la vida que te importan y intentas escribir sobre yo nunca escribiría sobre la guerra de Birmania siempre escribo sobre cosas que tengo alrededor que conozco que me importan pero que hay gente que escribe pelis de guerra maravillosas o de ciencia ficción pero no es en mi caso pero sí que es verdad que a veces se te agotan un poco los temas yo no se me ha muerto nadie no he intentado robarle la herencia a mis padres ni eso pero sí que el mundo este de mezquino de la gente egoísta miserable de la cosa rancia de de esta gente de la que estamos hablando que solo mira por él y por sobrevivir y por salir adelante todo este mundo oscuro de pusilánime de este señor que vive toda la vida echando balones fuera y culpando de toda la mierda de vida que tiene a los demás todo esto me interesa y te pones con Pep lo que hacemos es que nos ponemos a pasear para arriba para abajo porque la idea de que podemos hablar eso lo hacía antes pero ahora es te pones a hablar y empezamos a hablar casi de personajes hostia el tío este lo que ha hecho no sé qué y empezamos a hablar de los personajes y los personajes nos llevan a la historia no al revés antes era más de leer una historia en un periódico hostia que guay esto vamos a explicar esto y ahora o de tener un problema y de esto voy a hacer una obra ahora es es el hecho de interesarte por eso por un personaje por casi nada por esas mujeres que te decía el autobús y de ahí ir tirando construir ese personaje luego a ese personaje le construyes un marido que resulta que le pone y eso te lleva a explicar una historia pero cuando empiezo a escribir no sé muy bien de qué voy a hablar lo he explicado fatal pero eso me pasa esto no para nada en las últimas cosas que escribo me pasa esto por eso me gusta muchísimo escribir libros de relatos que no van a nada y entonces pues escribes historias de 5 minutos o escribes hay de 5 páginas o historias de 20 que no tienen que tener nada eso me permite hablar de lo que me da la gana y no tengo que justificar por qué ni nada mira esto me ha salido de 3 páginas y esto de 15 esta cosa que has mencionado antes un par de veces de que durante un tiempo no creías en ti ni en lo que eras capaz de hacer de que en plan porque no creía en mí porque tal ¿cuándo empezabas? ¿cuándo empezabas a desaparecer? depende de cómo te eduque no hay gente que le educan para ganar el Oscar y otro que le educan para ser el funcionario de la SEAT entonces a mí me educaron para lo segundo porque por trayectoria o sea mi padre trabajaba en un mayorista de farmacia desde los 14 años mi madre era administrativa en el Valle del Brón y tal eso que te decía trabajo que te dé de comer que te haga ganar más dinero del que gano yo y que te ocupe menos tiempo del que me ha ocupado a mí el mío ese era un poco el tal entonces no te enseñan mucho a creer en ti mismo la escuela es muy importante pero todo es la buena fe además yo con mis padres no he tenido yo tengo una infancia súper feliz ahí en mi barrio con mis padres me he sentido súper querido y tal pero bueno no creía mucho era un alumno mediocre de cinquillo cuatro y medio seis de vez en cuando entonces pues no no sirves entonces vas a la escuela de teatro y de repente te empieza a ir bien dices ah pues igual es esto tío yo creo que he tenido la gran suerte hay muchas cosas en el mundo de encontrar donde me desenvuelvo bien una vez Fernando Fernández Gómez le dije no es que usted hace de todo escribe usted hace de actor y no sé hacer nada más no sé conduzco mal no sé colgar un cuadro no sé qué y a mí me pasa igual tío yo soy un puto desastre no es que me compare con Fernández Gómez pero yo conduzco vamos que yo tengo un sentido oriental ningún sentido de la orientación con el coche me pierdo me quedan los cuadros torcidos soy terriblemente despistado pero ahí he encontrado mi entonces eso es un suertón de cojones tío porque todavía me pasa que estoy en un plato después de 20 años y pasa un tío con una caja y unos cables y hoy que bien estoy aquí que bien se está y digo pues mira tengo suerte de llevar tantos años cuando empiezas a cuando se empieza a ir el sentimiento de decir joder esto ya está esto lo estoy haciendo muy bien no lo he pensado nunca no nunca te ha pasado lo estoy haciendo muy bien o esto joder esto va a funcionar o creo en este proyecto o sea como no creo en proyectos es que yo creo que eso es lo que me ha dejado con los pies en el suelo lo que dicen si se le ha subido esa expresión si se te ha subido la cabeza o se te ha bajado no sé es que a mí no se me ha subido había gente que me decía si te podría subir un poco más imbécil en serio porque porque siempre oye esto no sé no sé un poco inseguro ¿no? y si me lo ha dicho gente me ha dicho pero tío que no lo ves no sé no sé ay va yo soy así tío cuando por ejemplo parece empezar a tener este personaje claro te da seguridad llega un momento que va a coger seguridad en el personaje y ves que hay un hay un clic en la en el trabajo de actor tú vas empiezas con el culo apretado y si te fijas la mayoría de los actores piden perdón por todo todo el rato ay perdón perdón me he equivocado perdón perdón ya sé no hay que pedir perdón porque o sea el de luces no pide perdón el director el operador de cámara tampoco entonces cuando nadie se equivoca es la buena entonces tú claro haces tu secuencia y y y la directora o el director te dice no esto házmelo más no sé qué tú lo haces luego vuelve a venir y te dice no ahora tíramelo para allá y tú y tú te da la sensación desde el principio esto cuando empiezas que te estás equivocando desde la primera vez y es no te están guiando hacia donde quieren ir ellos entonces hasta que te quitas eso de encima estás pidiendo perdón todo el día y dices no coño que me está diciendo por dónde quiere ir y me está diciendo que llore y que me emocione más y que tal y ese camino el actor lo vive como un camino de errores y no es un camino de errores ya cuando descubres eso te relajas bastante y luego hay otro paso que es cuando te atreves a hacer lo que tú quieres que es que al principio no te atreves a hacer nada porque tienes un público delante que es un equipo pero es un equipo de 40 personas y te da como vergüenza hacer no sé qué llega un momento que yo lo hago si no me gusta ya me lo tiran para abajo o ya me lo harán subir pero eso cuesta cuesta arriesgarse hacer cosas porque te da miedo de que te digan que no están bien hasta que llega un momento que las haces no sé cuál es ese momento en que dices no, no yo lo hago y si me paso ya me tirarán para abajo con el recio por ejemplo y si me quedo bajo que a veces me pasa porque yo no tengo la energía del recio y a veces me dice Laura Caballero déjamelo ver porque no entiendo lo que me estás diciendo a mí me va muy bien verme y lo ves y dices no, no está abajo y el recio siempre está arriba siempre está aquí y hay veces que te vas para abajo y eso sí que hay un momento que haces ese click que ya no te da corte equivocarte que ya no te da vergüenza probar cosas pero cuesta son años me imagino ese es el oficio es el oficio es el oficio y yo tengo compañeros más mayores que yo que todavía están con el perdón ay ay perdón ay va lo hago otra vez no tío estás ahí en el camino encontrando lo que te están diciendo te están guiando hay algo es que no sé muy bien o sea cómo lo veo pero es el tema del perdón en el trabajo es algo que a mí me cuesta mucho de entender porque en lo personal te lo compro o sea y he hecho esto lo siento siento que he herido tus sentimientos siento que no he estado presente o que no he hecho vale porque es algo emocional pero en el trabajo es como si tú pides perdón no estás ofreciendo una solución estás pensando en la culpa de lo que no has hecho pero no estás pensando en sumar no estás pensando ah vale vale pero peor todavía estás atribuyéndote toda la culpa de lo que ha pasado y no estás pensando en abierto qué podría haber mejorado que te habría hecho a ti no caer en ese error o sea como que estás viendo solo tu una visión de túnel que yo creo que es una cuestión así como muy metida en la cabeza por nuestro judio cristianismo de la culpa la culpa la culpa la culpa es lo peor tío la culpa judio cristiana es terrible es muy drama es horrible es lo peor de la educación de la formación religiosa es lo peor la culpa es sentirte culpable por ser feliz eso es terrible eso yo lo mamé lo chupé lo mamé mucho tío eso es horroroso tío porque decía está yendo todo muy bien aquí pasa algo y eso se ha quedado en la se ha quedado en la sociedad aunque no hayas tenido formación religiosa quiero decir eso está ahí me está yendo todo demasiado bien algo pasará que se me va a ir a la mierda ay me estoy riendo demasiado pero eso eso sí eso sí yo eso de la formación religiosa esa de antes de sentirte culpable de estudiar para sentirte culpable yo solo escribí en un texto que estudiábamos de la mañana a la noche para aprender a sentirnos culpables y eso hostia es muy heavy tío porque está muy mal es muy perverso eso ahora me he puesto serio pero eso me parece horrible yo eso a mis hijos he intentado no transmitírselo ¿no? eso iba muy implícito en una educación religiosa de una época ¿no? no sé como que como asumir esa cosa de que la la buena vida es la de la después de muerto ¿no? hostia vamos a pasarlo bien si te está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas dale aquí abajo y suscríbete a Podimo y suscríbete a Podimo y suscríbete a Podimo